La semana pasada fui a hacer magia a un congreso de karatekas Le doy la baraja a un espectador para que mezcle Y el karateka mezcla Pero cuando le di para que corte El karateka corto Y me corto la baraja por la mitad Lo interesante es que yo descubrí Que con las dos mitades de cartas La baraja cortada en dos mitades Se pueden hacer trucos de magia Si, fíjate, mirá vamos a hacer lo siguiente De este paquete Me gustaría que toques una carta cualquiera Y no la mires, la dejes boca abajo sobre la mesa Esa es la que te gusta perfecto Y en la otra mitad Vas a colocar tu mitad Pero boca abajo donde quieras Yo voy pasando cartas, boca abajo la pones por ahí donde quieras Perfecto Ahí, muy bien, ahí esta tu mitad Un poquito para ese mezcle Y esto es muy curioso Vos pusiste la carta en un lugar muy especial Vamos a buscarla Justo el lugar donde vos pusiste tu carta Hay otra carta al lado Y lo especial es que las dos cartas Coinciden Claro, de dorso Pero lo raro es que coinciden también de cara En este caso le dijiste el 6 de picas También es muy curioso que yo en el estuche Tengo una predicción Que coincide también Con el 6 de picas Y esto es muy raro Porque el dorso de estas cartas Es totalmente blanco Y el dorso Y la cara de estas cartas También es totalmente blanco ¡No! No, no! No, no! No, no! No, no!